Reduzca sus riesgos y enfrente los nuevos retos de ciberseguridad industrial con WALIX. Control y trazabilidad del acceso remoto para el mantenimiento y la operación de sus herramientas de producción. Protección de los datos recolectados por sus sistemas de producción. Securización de sus componentes de control industrial. Securización de la conectividad IT y OT conforme a las reglamentaciones industriales. WALIX lo acompaña hacia una industria más productiva, ágil y ciberresiliente. Mantenga el control de su red industrial con WALIX. WALIX. Protege su futuro digital.